Y ahora vamos a dar un paso atrás para alejarnos un poquito. El hombre empieza con el pie derecho y la mujer con el pie izquierdo. Fíjense que las manos están entre ustedes dos. Vamos a usarlas para empujarnos suavemente, pero acuérdense de usar también sus piernas. Doblen un poquito las rodillas y empújense para dar un paso atrás. Ahora los pasos del hombre. Levanta la mano izquierda y en el mismo momento haz un paso adelante con tu pie izquierdo, pasando un poquito al lado para caminar al alrededor de la mujer. Pues haz ese paso, levanta la mano encima de la cabeza de tu pareja y sigue caminando hasta que no estén enfrente del público de nuevo. Vamos a repetir este fragmento para enfocarnos en los pasos. El pie derecho hacia atrás, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Y al poner el pie izquierdo estamos enfrente del público. A partir de ese momento, gira a la mujer a la derecha usando tu mano izquierda y al mismo tiempo haz un paso lateral a la derecha y ponte detrás de la mujer. El pie derecho, la mano izquierda hacia arriba, conecta tus pies y usa tu mano para colocar la mano de tu pareja en tu cuello. Luego abre tus brazos, la mujer coloca su mano en tu pecho y tú vas a abrazarla colocando tu mano derecha en su espalda y la mano izquierda encima de la mano de la mujer. Con ese gesto hacemos una referencia a la canción porque en ese momento la letra trata del corazón. Vamos a enfocarnos de nuevo en este fragmento, esta vez los pasos de la mujer. Empieza con un paso atrás con tu pie izquierdo, conecta tus pies y haz un paso adelante con el pie derecho. Intenta colocarte un poquito a la izquierda y gírate hacia la derecha en plan de terminar al lado derecho del hombre. Haz un paso con el pie derecho, levanta la mano derecha, gírate terminando en una posición que llamamos una cesta. Luego descruza tus manos colocando tu mano izquierda en la mano del hombre, de nuevo así. Después empieza a caminar hacia atrás dando unos pequeños pasitos porque es el hombre que camina alrededor de ti, pues tú tienes que quedarte prácticamente en el mismo lugar pasando de un pie a otro. Asegúrate de terminar con el pie izquierdo porque estamos por dar una vuelta hacia la derecha empezando con el pie derecho. Para terminar la rotación conecta tus pies y coloca tu mano izquierda en el cuello del hombre. La mano derecha termina en su pecho. Vamos a contar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como pueden ver, esa parte es bastante lenta, pues pueden tomar su tiempo. El hombre puede seguir con la vista a la mano de la mujer, lo que hará que también la miren sus invitados. Toma tu tiempo y una vez que colocas tu mano en la mano de la mujer, puedes mirar sus ojos preparándote para la próxima parte. Gracias. 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 Gracias.